Brazo Solidario Brazo Solidario es un programa municipal donde se beneficia a personas desposeídas, a personas que no tienen esperanzas en momentos difíciles. Ahí existe Brazo Solidario. Es un programa, surgió una idea del señor alcalde, ese rostro humano de la alcaldía municipal de Choluteca, apoyando siempre al más desposeído. Una llamada del alcalde, ¿verdad? Donde me dijo, Eric, necesito que me apoye con una nueva idea que tengo, de Brazo Solidario. Brazo Solidario consiste en apoyar al más necesitado. Ahí no miramos colores políticos, ni religiones, ni nada de eso. Es apoyar a la gente que necesita. Es algo con mucha responsabilidad, le voy a decir. Es algo que decidimos llamar a 24-7. Y realmente la población se da cuenta que es cierto que contestamos el teléfono. Y siempre recibiendo las instrucciones del alcalde, ¿verdad? Que es atender a la gente a cualquier hora. Y hasta el día de hoy, pues, se ha cubierto todas las necesidades del más desposeído. Brazo Solidario existen dentro de él muchos programas, como un programa Cuidando al que Cuida. ¿En qué consiste Cuidando al que Cuida? Muchos se pueden preguntar. Se hacen visitas médicas, domiciliarias, a personas que están en una cama postrada. Hay muchas personas que no se pueden movilizar hacia el hospital por dos razones. Por su salud, porque no pueden moverse, o por recursos económicos. Ahí entramos como Brazo Solidario, llevándoles pañales, medicamentos, insulina, revisándoles, checando varios exámenes, como la presión arterial, como de diabetes. Entonces, existe un grupo de doctores, enfermeras, psicólogos dentro de este programa. Y también algo muy importante, se les da una ración mensual de alimento. ¿Por qué surge todo esto? Cuando nosotros llegamos con el alcalde, mirábamos que las hornillas, más que todo la gente pobre son hornillas que tienen, estaban hasta apagadas. Y por lo menos nosotros aseguramos con esa provisión que puedan comer 10, 15 días, ¿verdad? Eso es el programa Cuidando del que cuida. También llevamos medicamentos, estamos pendientes de ellos. Y esto es un programa muy noble de la alcaldía municipal. También nuestra idea del señor alcalde Quintin Soriano. Nosotros tenemos dentro del municipio de Choliteca, caserillos, aldeas, en diferentes barrios tenemos directivas de Brazos Solidarios. ¿En qué consiste la directiva? Son siete personas que integran a la directiva. También hay una cláusula en eso. Dentro de la directiva hay liberales, nacionalistas, libres, católicos, evangélicos, ateos, de todo existen ahí. El único fin de ellos es conocer las necesidades de su barrio y llevarlas a donde nosotros. Entonces nosotros presentamos al señor alcalde los perfiles de cada familia. Se hace un estudio socioeconómico para verificar si realmente necesita. Y así surge este programa. En donaciones de ataúd durante estos seis años que llevamos, ganamos un promedio de más de 2,000 ataúdes durante estos seis años, entre ataúdes de jóvenes, niños y adultos, ¿verdad? Porque manejamos todo tipo de ataúd. Brazos Solidarios es más, yo siempre lo he dicho, es más que solamente una donación de ataúd. Se han hecho durante estos seis años, se han hecho unos 12 traslados a Teucigalpa, hasta traslados a San Lorenzo, también al hospital de San Lorenzo. Se han ayudado con ultrasonidos, personas que vienen de municipios, de aldeas, caceríos, de Choluteca, donaciones de sangre. O sea, Brazos Solidarios son más que eso. El Brazo Solidario es la esperanza de aquel desposeído, de aquel que piensa para hacerse un ultrasonido, aquel que piensa que tiene que llevar medicamentos. Brazos Solidarios representa atenciones médicas. No solamente en Choluteca, llegamos a esos caceríos remotos, que hay que caminar por cerros, por quebradas, hasta ahí llegamos. Tenemos un aproximado más de 2.000 visitas médicas a familias que son de escasos recursos económicos. Ahí llegamos nosotros, solamente nos llaman por teléfono y siempre recibiendo las instrucciones del alcalde que le atendamos la gente desposeída. Lo decía una señora hace poco que se le hizo donaciones de plaquinol, algo que es para enfermedades lupus. Cuando yo le llamé, que venía a traer su tratamiento para 5 meses, me decía, lloro de la alegría. Tengo más de un mes de no tomar ese medicamento. Eso es Brazos Solidarios. Siempre he dicho agradecido con Dios que me ha permitido servir a cada uno de los ciudadanos cuando lo han solicitado. A los directivos, más de 290 directivas que tenemos en el municipio de Choluteca. Mi cariño y respeto para cada uno de ellos. Un agradecimiento por también desvelarse cuando se lo ha solicitado a ellos. Por ese voluntariado. A los que han muerto, los que han fallecido, siendo directivos, que Dios los tenga en la gloria. Gracias. A las personas que fueron parte de Brazos Solidarios, una u otra forma, ellos ya no están. Y seguimos renovando, muchas gracias. Y a cada una de las directivas, les pido que sigamos trabajando. Y como dijo nuestro alcalde, dar hasta que duela. Así es que estos seis años, vienen muchos años más, con más fuerza, como dice nuestro alcalde. ¡Gracias!